La Torre Mata La Torre Mata está ubicada en el complejo de las murallas adyacentes al puerto. El edificio caracteriza la antigua cortina de defensa y con su fisionomía sobre sal, con prominencia en los muelles del área del puerto. Las ménsulas decorativas originales aún son visibles, un legado de las antiguas decoraciones militares. Inicialmente, a fines del siglo XV, la Torre tenía una arquitectura cilíndrica. Posteriormente, fue cubierto por una forma cuadrangular con el fin de mejorar su eficacia balística. En el interior hay un entorno de 14 metros de altura, que recientemente ha sido objeto de importantes restauraciones. Las reconstrucciones del siglo XVI todavía son visibles hoy y se acentúan por el diseño luminoso que enriquece toda la estructura. Los espacios están llenos de encanto, ideales para albergar exposiciones, conferencias y reuniones. En Cuiteás, ¿cómo se acentúan por las culturas? formats de Argentina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.